Muy buenas a todas mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente y extraordinario día. Para esta ocasión les traemos el gameplay de God of War con la RX 5700 XT. Así que bueno, vamos para allá. Vamos al apartado de ajustes para que veamos cómo tenemos la configuración gráfica. Pantalla. La resolución de nuestro televisor, como siempre, sin sincronización vertical y tampoco haremos uso de ningún tipo de escalado de resolución. En cuanto a los gráficos, los tenemos todo al máximo. Todo al máximo, máximo. Vamos a darle a continuar. Bueno, ahorita vamos a hacer una nueva partida plus. Así que ya tenemos a nuestro Kratos, creo, si mal no recuerdo. Al máximo, el 100%. Vamos a activar las métricas del MSI de Esther Burnham. Espera mi señal. ¡Ven! ¡Está listo! ¡Ven! ¡Este lanza fuego! ¡Cómalo! ¡Niño! ¡Atento! atento niño, atento ya, eso es todo ya, no ahora sí si quieres ayudar, distráelos debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro aquí, niño bueno, podemos ver que el rendimiento ya que bajó la presión del combate podemos ver que el rendimiento de la tarjeta de video y todo el sistema es óptimo, estamos a unos 100 FPS, una veraje de 98 me imagino que subiendo por aquí que no hay nada esto es un juegazo de verdad que es otro de los juegos que de verdad que doy muchísimas gracias a que a Sony lo le hizo support a PC y lo hizo muy bien dale, 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 dale dale, dale, dale ¿algo más? espacia los disparos la velocidad sacrifica precisión oye, creo que hay un cofre ahí allá lo vamos a abrir a 3 si, me imaginé porque en estos cofres donde había que si manzanas de idun y eso yo me imagino que eso, nada más vamos a conseguir plata y esas cosas bueno, como les decía o sea, el rendimiento es extraordinario en esta tarjeta de video la verdad que el sistema se comporta de manera excepcional tenemos una muy buena tasa de FPS no pasa nada ¿ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Hey! ¡Quieto! ¡Casi llego! ¡No estuvo tan mal! ¡Más lento! Tu prisa es un riesgo lo siento más dragor pero no se mueven ¿están muertos? es decir más muertos niño 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 ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes de velocidad! ¡Ah! 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 Lo siento, no estoy listo Perfecto Excelente, vale Tómate aún más tiempo No importa si disparas una sola vez Muéstrame control Pensé que tenía que interactuar con eso A ver, que me centre Léelo Ah, ya decía ¿Me tengo que interactuar ahí? Ah, esto era un mercado Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí Para comerciar con los dioses Me pregunto si Odin estuvo aquí Sobre nosotros Algo está atravesando el muro Algo está atravesando el muro Ay, papá Se viene la buena Y se marchó Ya, sí ya Nada, que jugar así con el New Game Plus Es una brutalidad Ay, esas Brujas horribles Más ladillas que el coño Debería sacar las espadas del caos Porque esos bichos son más fastidiosos Siempre buscan atacar de lejos Excelente Vamos un ratito Vamos un ratito Las espadas del caos Bueno, pero no te enojes Mira, mira, ya arriba Supongo que tenemos que volver ahí Pero, ¿cómo? Sígueme Sígueme Toretto Desechos de escape En la época común Me parecen determinados Son caplas de bloquear Un sinfín de cualidades únicas O sea, como tal En New Game Plus Sí hay un material nuevo O sea, cosas nuevas por descubrir La verdad Me bloqueó Fue más por instinto Que por otra cosa Qué bestialidad Dios mío Por ahí hay otro dragger Pero no lo veo ahora O lo escuché Hórranos Otro más aquí Dice que se llama Hrongnir Mi madre me contó Grivnir 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 Parece que tú Y la serpiente del mundo también Oh Jormungam Thor debió haberle destrozado la cabeza ¿Lo ven? Pero mira El cuerpo de Hrongnir lo aplastó Que idiota Me encanta la La fluidez con la que se mueve el juego O sea, de verdad Que es extraordinario He visto este idioma antes Porque por lo general Los ports que hacen De De consolas No solamente de Playstation De cualquier consola Cuando son exclusivos Y los pasan a PC Ay, ay, ay Terminan siendo Pero Basofia Pero de la buena Si nos topamos con hombres Te mantendrás alejado ¿Entendido? Te mantendrás alejado Nilo Y no hay más que decir Ahí está el otro Pensé que venía un enemigo ¿Qué tenemos aquí? Más plata Plata, 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 plata Ahora tenemos full El medidor de De ira Un poquito más arriba Un poquito más arriba Un pelín más arriba Toma Ah, perdón Sabroso, carajo Sabroso, carajo Ay por favor Atreus, que poca confianza tienes en mí Atreus. Ahí tenemos un cofre Apunta pues con el hacha ¿Crees que es más seguro aquí afuera? Hay una lista muy larga de juegos que son exclusivos de PlayStation que me encantaría encarecidamente jugar a PC y uno de ellos me imagino que algunos de ustedes si me han seguido desde mucho antes en el canal saben que me refiero a Bloodborne es mi Souls favorito favorito y ni siquiera lo he jugado, pero he visto muchos videos y de verdad que me fascina Voy a admitir, porque me acuerdo que esta cinemática es larga ¡No! 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 No! ¡Padre! ¡Ayúdame! Atreus Niño Regresaron Regresaron Se acabó Entonces cálmate Hay que encontrar una salida Esa cadena Aquí Siempre hay una salida Deja caer la cadena Bien Bloodborne Como les estaba diciendo Lo que más quisiera que portearan ahorita Dentro de poco a PC Parece que eso no va a ser el caso jamás y nunca El caso de Last of Us Lo quisiera comprar pronto Para empezar a traer contenido al canal De ese juegazo Me escucho ahorita un cuervo de los de Odín Pero no lo veo Dale, pues es mocoso Lo sé, tenía que hacerlo Lo sé, solo es que Regresaremos a casa, niño ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente Tan cerca del comienzo Espera, no No me estoy rindiendo Puedo hacerlo Solo tengo que Ya sabes Bueno, tira la puta cadena Coño Sube Estoy listo Estudioso Si hay algo que tengo que aceptar Es que la evolución de Atreus Me gustó muchísimo En el Ragnarok Se ve que el chamo Coño Ya no es tan Tan cabeza de huevo Es por aquí o es por allá Creo que es por allá O por aquí Ya no me acuerdo Escúchame Para ser eficaz en un combate Un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo Es un camino largo y cruel Y no un lugar para un niño Debes ser un guerrero Ah, aquí estaba ¡Vamos! Nuestro amigo Brock ¿Qué hay para acá abajo? Creo que es un cofre, ¿no? Creo ¿Cómo fue o lo mejor un coleccionable que ya agarré? Aunque me faltaba agarrar Agarrar Ese me acuerdo haberlo agarrado De ese que lo De ese que puedes volver a agarrar Los tesoros Me acuerdo que es clarito ese De haberlo agarrado Pero bueno X No consigo que esta estúpida Estrábica cruza el puente Es porque le teme a algo que hay en los árboles ¿Qué hay qué? Padre Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente Aquel del tronco blanco Tenía razón Oye Parece que eres listo, niño ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé La desgraciada nunca me ha preguntado el mío Así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Brock Espera, Lucón Oye No me vas a creer Pero Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas Pedazo de basura Tan tierno Brock Entonces, ¿qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño Era nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad aquí ¿Ves? A ver ¿Quieres que la mejore o no? ¿Más? Creo que no se puede Espero ver una mejora Coño, si la mejora más Me imagino que el leviato Entonces se va a pegar En la madre ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío ¡Mira! A ver ¿Qué rompieron? A ver Que mejor no hubiera Dos objetos Para esos talleres de nanos Ah, pero si hay Ah Sí, mira Desechos de escape ¿Qué hay que hacer ahí? Túnica Bacala Ah, esta es la famosa Armadura del bacalao Ya, ya, ya Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Carajo También es túnica de bacalao Para 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 Tres Túnica del bacalao Que digo yo Enfrontamientos Bueno, a la final Creo que no puedo hacer nada más que esto Generar encantamiento de un polvo encantado Para crear un nuevo encantamiento épico Bueno, por ahora no vamos a perder tiempo con esto Solo veré después Bueno, no mires ahora Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más Vamos, dale uso a tu hacha ¡Adecuado! ¡Adecuado! Dijo ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Eres el huevo! Oh Este camino ¿Conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta Si quieres ver mis cosas a otra vez ¡No te he visto a ti! ¡No te he visto a ti! ¡No te he visto a ti! Los rostros de la magia ¿Vas a avanzar un poquito más antes de De dejar el video? Me dejaste peleando solo Así es Las personas son una cosa Todo lo demás lo enfrentas Hasta que yo diga basta o estemos muertos ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa Muy bien ¡Entendido! ¡Espera! ¡Regresamos aquí! Si, es que no hay nada ya Volvamos entonces Por el camino correcto ¡Ah! 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 Ven Muy bien Muy bien Cariños Camina hacia la montaña aquí hay un ah buenísimo ok y como yo sé que aquí se va a dar malabuena vamos a sacar nuestra no era lo que quería hacer pero excelente en otras condiciones imprescindible oh oh me equivoqué si no no me equivoqué casi casi muero aplastado nooo que eso ¡Ahora! Créeme, no permitiré que muramos Uno de tres sellos No, me hace falta bajar ahorita El otro sello está aquí No le puedo dar Tengo que subir El tercer y último Ahí está Plata Bueno Por aquí 3 de 9 Se ve la montaña Tan cerca Vaya Nunca he estado tan cerca de la montaña Se ve muy grande Ojalá mamá pudiera verla Ven, niño Bueno, hemos avanzado bastante Bueno, bastante entre comillas Para un solo video me refiero No nos hemos estancado en ningún momento Este Vamos a resolver rápido este puzzle Vamos a resolver este acertijo Para cerrar ya el video del día de hoy No, pero Creo que esa parte está bien Casi Casi Lo engancho bien Lo engancho bien Lo engancho Ahora sí Ahora hay que detener el del centro No Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más Ey Se ve bien Eso es Veo runas Niño ¿Qué dicen esas runas? Ah Dicen Familia No es una pista Es una respuesta Por eso lo de Solo yo no puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo Y traza las runas sobre la arena ¿De verdad? Inslop Algo sucedió Extraordinario Bueno mi gente bella Con esta estampa apoteósica Del poderoso Kratos Vamos a dejar el video de hoy Pero Espero que les haya gustado mucho Que le den todo su apoyo Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye Bye